Bueno, ahora nos encontramos en la avenida panorámica, estamos realizando un operativo de control y de retiro de puestos ilegales que están asentados ilegalmente porque no tienen autorización para estar en el lugar. Estamos en coordinación con la Guardia Municipal y la Intendencia, son operativos de retiro que se realizan y de control debido a que estamos dando cumplimiento a la ley 291. Hemos iniciado el recorrido en el teleférico plateado, hemos podido encontrar puestos ilegales, de comida especialmente que se extienden bastante, se ha hecho el retiro, también se ha hecho el control a los puestos de dulce, todo eso con la Guardia Municipal quienes han también decomisado alimentos que son no adecuados. La principal recomendación que se les puede dar es que no se asienten en lugares que están establecidos como prohibiciones en la ley 291. Sabemos que las principales avenidas, calles están totalmente prohibidos, no puede haber nuevos asentamientos desde el año 2015. Entonces la principal recomendación es que respeten la normativa, tenemos una normativa que hay que cumplirla y nosotros estamos dando cumplimiento a esa normativa.